El canal que sale a sembrar valores Todos Uno TV Pero bueno, seguimos con el tema de mantener el arco en cero Poder seguir sumando para nosotros es importante Y bueno, hay que llegar al final del torneo lo más arriba posible Y tenemos en cuenta también que hace tres fechas que estamos en alza, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, venimos sumando Sumando en confianza, venimos haciendo goles, venimos manteniendo el arco en cero Y bueno, esperemos que este punto lo podamos hacer vale de local Bueno, agradecido, buen regreso Abrazo Gracias